en 70.000 millones, así que es una reducción de 5.000. Y nosotros nos quedamos con esta clave, pasamos ya al análisis geopolítico y saludamos a Pedro Méndez de Vigo y Montojo, General Ejército de Tierra, Senior Advisor en LIC. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, Marta. Bueno, tenemos bastantes frentes, pero sí me gustaría empezar por uno de los mensajes que ha lanzado hoy Ursula von der Leyen en una comparecencia que realmente no tenía nada que ver con el conflicto bélico, estaba más enfocado en el mercado inmobiliario, pero hoy Ursula von der Leyen ya ha dicho que Europa trabaja a toda velocidad para sacar adelante un noveno paquete de sanciones a Rusia. Además, ha premiado a Europa por parte de Ucrania, porque ya Dimitro Kuleba ha dejado muy claro que se tienen que dejar de hacer el vago y que se pongan a trabajar, que quieren que se saque ya este paquete lo antes posible y, sobre todo, que se dirija a la industria de misiles de Rusia, que contemple la industria de misiles en este paquete. Claro, nueve paquetes ya, sería este el noveno, en nueve meses de guerra, nos hace plantearnos muchas cosas, una de ellas, por supuesto, si tanta sanción realmente está teniendo algún efecto, porque si estamos sacando una tras otra, realmente esto nos hace cuestionar muchas cosas. Bueno, efectivamente, pero esto de las sanciones ya se sabía. En las sanciones hay que ser paciente. Y las sanciones, claro, que hacen efecto, pero el efecto tarda en verse. Y entonces, la presidenta de la comisión lo que insta ahora es este noveno paquete de sanciones que van en la línea de mantener una presión firme sobre Rusia en condena de la agresión realizada sobre Ucrania en febrero pasado. Como nos decías, Pedro, bueno, mantener sobre todo ese apoyo claro a Rusia, mantener la presión, apoyo a Ucrania, perdón, mantener la presión sobre Rusia, dejar claro, de alguna forma, la voz conjunta por parte de Europa, por parte de Occidente, no dejar sola a Ucrania ahora mismo en el conflicto bélico. Podemos entender esa parte. Claro, la pregunta es en cuánto tiempo se suele ver, o podríamos esperar empezar a ver algún tipo de efecto de todas las sanciones que llevamos acumuladas. ¿Cuándo podemos empezar a decir que Europa realmente está haciendo daño a Rusia? Porque, además, Ursula von der Reyen hoy también lo repetía, ¿no? Nuestro objetivo también es dañar a Rusia donde más pueda impactarle. Y, de hecho, también mencionaba el tope al crudo ruso, que enseguida te preguntó por ello. Pero, bueno, hablando un poco de plazos estimados, ¿cuándo podríamos empezar a ver ese daño real? Bueno, yo creo que la Unión Europea, desde el primer momento, ha presionado muy fuerte sobre Rusia. Y, entonces, yo creo que Rusia no esperaba una reacción tan decidida. Y esta reacción de condena unánime por parte de la Unión Europea, pues fue debida, seguramente, a una cierta mala conciencia por haber dejado a Ucrania sola, por una parte, y, por otra parte, por la fácil identificación que la población ucraniana, las desgracias, la miseria, del drama de la población ucraniana, era muy fácil hacer esa identificación con la ciudadanía europea. Cosa que no había sucedido en otros conflictos anteriormente, como pudo ser en Libia, en Irak o en Afganistán. Esta vez sí, y hubo una respuesta unánime. Pero las sanciones es un tema que se sabe, es decir, hay que tener paciencia. Y, naturalmente, que hace daño. Es decir, ahora los organismos internacionales creen que Rusia, a pesar de la venta del crudo y del gas, pues va a perder este año más de un 5% de su PIB. Y, sin duda, le está afectando a la ciudadanía. Y ya se está notando en que hay una cierta contestación, porque las cosas, en el ámbito, en el terreno militar, pues no le van bien a Rusia, evidentemente, y parece, hay una percepción de que se ha producido un cambio de marea y lo que al principio iba a ser una cosa muy sencilla, se está complicando sobremanera. Pedro, hablando del tope al precio del crudo ruso, vemos algunas discrepancias entre países sobre dónde habría que fijar ese límite. En un principio se estaba hablando de una arquilla de entre 65 y 70 dólares el barril. Ponemos en duda hasta qué punto, por ejemplo, esto sería eficaz, porque ya hemos estado viendo en la referencia rusa, en la referencia de los Urales, que realmente, de forma natural, el petróleo ya se está moviendo, oscilando en el entorno de los 65 dólares el barril aproximadamente. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos un tope que esté moviéndose en esos mismos niveles, ¿de qué puede servir? Vemos cómo Polonia, cómo Lituania piden que el tope sea menor, que se sitúe en los 20 dólares el barril, por debajo del coste de producción, para ahí de alguna forma sí hacer más daño, pero por el momento esta propuesta por parte de Polonia y de Lituania no está calando realmente y parece que la horquilla se va a mantener bastante más alta. Claro, la pregunta es, ¿y aquí, por tanto, realmente estamos haciendo algo? ¿Estamos consiguiendo alguna actuación sobre Rusia de algún tipo? Porque además también hay que decir que muchos países que compran petróleo a Rusia podrían encontrar formas alternativas de añadir un extra a otra partida comercial, es decir, si no te pago un tanto por el petróleo porque tengo que limitarme a el tope que me mandan, bueno, pues ese extra te lo voy a meter en otra partida comercial que tenga contigo, por ejemplo armamentística o de cualquier otra índole. Entonces, claro, ahí también vemos algunas lagunas que no sabemos de qué forma van a encauzar Europa, G7 y otros socios, porque plantea bastantes cuestiones. Sin duda, Marta, es un tema muy complejo con muchas aristas, como bien pones de manifiesto. La Unión Europea 27 es evidente que los miembros son muy diferentes unos de otros y todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Entonces, cada uno, a la hora de acordar una postura común, pues lógicamente vela por su interés. Lo importante es acordar una postura común y que no se vaya por libre y que el gobierno ruso en su interlocución, tanto comercial como política, se encuentre con una Europa unida al otro lado de la mesa. Y yo creo que hay que ser perseverante. Estamos en el siglo de la urgencia y de las prisas, pero hay que ser paciente. Y al final la perseverancia da dividendos y, por supuesto, que se verán los resultados más temprano que tal. Me gustaría, Pedro, que hablásemos de China, porque en medio de todo esto estamos viendo también algunos movimientos clave que nos hacen mirar al gigante asiático. Es más, hoy hemos conocido la intención de Charles Michel de reunirse con Xi Jinping. En principio, si todo sale adelante, va a ser el 1 de diciembre, cuando se produzca esta reunión. Vemos cómo Europa se está rimando cada vez más a China, evidentemente para estrechar lazos comerciales. Y nos llama la atención, porque además venimos de varias aproximaciones. Olaf Scholz ya visitó hace unas semanas a Xi Jinping un encuentro en Pekín que fue duramente criticado. Muchos líderes europeos veían con recelo esta aproximación por parte del canciller alemán, porque decían que no era el momento oportuno, que Olaf Scholz estaba velando solo por sus intereses propios, los de Alemania y no estaba pensando en el conjunto de Europa. Sin embargo, luego hemos visto como en la cumbre del G20 de Bali, Macron ha aprovechado también ya para anunciar que en 2023 visitará a Xi Jinping. Georgia Meloni también tuvo un encuentro con el mandatario. Y ahora Charles Michel, que dice que visita Pekín el 1 de diciembre. Es decir, bueno, mucho criticar a Olaf Scholz, pero realmente toda Europa se está moviendo en conjunto hacia China. Y esto en un momento en el que se sigue cuestionando si China es más bien un rival sistémico o un aliado preferente. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es normal que el presidente del Consejo Europeo visite China y se entreviste con Xi Jinping y naturalmente tendrá una agenda muy cargada de distintos temas. Es mucho mejor, en mi opinión, que vaya el presidente del Consejo Europeo a que haya un rosario de visitas de diferentes líderes europeos. Porque el presidente al final puede mantener la postura de la Unión, que es lo importante. Y en esa agenda, que hay muchísimos temas a tratar, tecnológicos, comerciales, la guerra en Ucrania, por supuesto. Yo espero que también la defensa de los derechos humanos de las minorías tenga un hueco en esa agenda porque no hay que olvidar que los valores y principios son la esencia de la Unión Europea. Y el sexto del Temer nos daba un toque de atención porque realmente, aunque no se dirigía directamente a Europa, podíamos entenderlo perfectamente. Hace unos pocos días decía, ojo, que la guerra, el conflicto en Ucrania nos tendría que enseñar que no podemos ser tan dependientes de un único país, como ha ocurrido en materia energética con Rusia. Dice, existe el riesgo de que ahora algunos países, algunas regiones, se vuelvan demasiado dependientes de China, por ejemplo. Claro, aquí entendemos perfectamente también un poco un mensaje directo a Europa. ¿Hasta qué punto nosotros ahora estamos incrementando nuestra dependencia en el gigante asiático hasta el punto de que eso pueda suponer un riesgo real? Bueno, yo creo que no. Yo creo que al contrario. Yo creo que muchos hechos que han sucedido, no solo la guerra de Ucrania, sino también el desenlace de la pandemia, pusieron de manifiesto que había en determinados productos una dependencia exterior excesiva y yo creo que eso ya se está, se va a reconducir en los próximos años, sin duda alguna. Yo creo que es importante, sin duda Stoltenberg hace bien, está en su papel como secretario general de la OTAN. Hay que recordar que la OTAN en el concepto estratégico de Madrid definió a China como un riesgo sistémico y yo creo que desde el punto de vista europeo es evidente que estamos en una transición acelerada hacia un mundo bipolar, con Estados Unidos y la República Popular China como dos grandes potencias. ¿Y qué papel debe de jugar Europa en ese mundo bipolar? Pues yo creo que debe de utilizar su influencia y su forma y su perspectiva del mundo para hacer de contrapeso y para tratar de, de alguna forma, defender el sistema de vida que nosotros disfrutamos y los principios y valores que defendemos. En ese sentido, yo creo que es positivo toda la interlocución con China, por supuesto, pero dejando bien claro cuál es la posición española y yo coincido con Stoltenberg que la verdad es que, en fin, estamos, el rumbo que lleva sobre China después de todo del relevo por un tercer mandato de Xi Jinping, pues evidente que es preocupante y que, como hemos definido en la cumbre de la OTAN, se convierte en un riesgo sistémico para nuestro sistema de valores. Una última cuestión, Pedro. Después de la cumbre de líderes del G20 en Bali la semana pasada, salíamos con la sensación y sobre todo también después del conflicto en Polonia, el tema de los misiles, salimos con la sensación de que el mensaje conjunto era de intentar frenar la escalada del conflicto, costase lo que costase, y lo vimos claramente porque, además, si realmente se probaba que el misil provenía de Rusia, que era un ataque intencionado, Polonia es un país miembro de la OTAN, hubiera supuesto también un giro total al tablero que tenemos en estos momentos en el conflicto bélico, una escalada, por tanto. Vimos cómo, en medio de esa contención, el mensaje era claro, pasaba por intentar avanzar hacia unas negociaciones de paz. Sí que es cierto que en los últimos días, quizás no estamos viendo, porque no estamos en una cumbre como la semana pasada, que sí teníamos más la referencia, no estamos viendo ahora mismo que se esté produciendo esa repetición del mensaje, entonces nos planteamos hasta qué punto esto se puede haber enfriado o hasta qué punto vemos viable que esas conversaciones de paz, esas negociaciones puedan producirse en el corto plazo. Yo no sería muy optimista, yo entiendo muy bien a aquellos que con la mejor intención quieren que esta tragedia acabe lo antes posible, pero nada sería peor que una falsa paz, de cerrar en falso el conflicto. Y yo creo que, además, se ha producido, después de la toma de Gersón por las fuerzas ucranianas y la retirada de Rusia a la orilla oriental del Dnieper, con lo cual se ha establecido en defensiva, se ha producido un cambio en la dinámica del conflicto. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauto y, naturalmente, que todos deseamos que el conflicto termine cuanto antes, pero en esto yo creo que hay que dejar que Ucrania, que son los sufridores, que son los que de verdad han sufrido la agresión y los que tienen la guerra en su propio territorio, sean ellos quienes modulen hasta dónde y cuándo se debe de avanzar en esas negociaciones. Por tanto, yo sería muy cauto con esto y es verdad que todos deseamos que acabe lo antes posible, pero seguramente ahora ir a unas negociaciones al que más beneficiaría posiblemente sería Rusia por la situación en la que nos encontramos y eso no sería positivo para el resto del mundo occidental. Nos decías, quienes ahora tienen que dirigir esto es Ucrania, esta situación, estas negociaciones, pero no nos da la sensación, o corríjame si me equivoco, Pedro, no nos da la sensación de que realmente sea Ucrania quien esté dirigiendo las negociaciones. Estamos viendo más, por ejemplo, la mano de Estados Unidos, Occidente en su conjunto, intentándonos hasta qué punto empujar a que se produzcan las negociaciones, pero la semana pasada sí que nos quedábamos más con esta sensación. Bueno, yo creo que Ucrania es el que debe de liderar esta posibilidad, porque ellos son los que tienen los mejores elementos de juicio. Y yo creo que ahora mismo no tienen interés, porque las... No tienen interés, tendrían interés en las condiciones que ellos están poniendo, que es una retirada total de Rusia, incluida Crimea, lo cual no parece probable. Por tanto, esto al final es decir que ahora mismo no interesan las conversaciones de paz, porque ellos perciben que el tiempo empieza a jugar lentamente a su favor. Rusia ya, al pasarse, es muy importante el que haya decidido fortalecerse en la orilla oriental del Nieper, porque eso también le va a impedir volver a hacer una ofensiva. El Nieper es un formidable obstáculo natural. Por lo tanto, eso junto con la llegada del invierno, pues va a hacer que en los próximos meses se ralenticen los movimientos y la situación quede un poco estancada, a pesar del intento de Rusia, de estos bombardeos indiscriminados que está realizando sobre la población civil. Que tienen como objeto suscitar precisamente las negociaciones, porque en este momento favorecerían a Rusia. Yo creo que Ucrania no va a caer en ello y va a preferir que se siga alargando y aguantar el frío invierno y ver qué es lo que pasa dentro de unos meses. Ese es mi pronóstico. Pues nos quedamos con ese análisis, Pedro Méndez de Vigo y Montojo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer. Gracias, Marta, a vosotros, un placer.